¡Golpea a Guido! ¡Golpea a Guido! ¡Golpea a Guido! ¡Otra! ¡Otra atrás! ¡Masi llamo, Hércules! ¡Adiós! ¿A dónde se fue el otro? ¡Agachate con el cielo! ¡Golpeate por mi pelo! ¡Golpeate por mi pelo! ¿Eh? ¿Cosa? ¡Hércules! ¡Qué cabole está vivenciando! ¡Masa y mata a Julia! ¡Es algodón! ¡No se debe mojar! ¡Chicho! ¡Será caló! ¡Súbito! ¡Luca! ¡Alberto! ¿Están bien? ¡Muy bien! ¡Súper! Fue suficiente entrenamiento por hoy ¡Sí!